Música Buenas, 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 bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho, de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas Lista de reproducción, tenemos ya una lista de reproducción previa de ambas artistas, de Lola Indigo y de Pelinda Por acá o por este lado les voy a estar dejando lo que es una listita de reproducción por si quieren pasarse por ahí A chequear que otras reacciones hemos hecho de ambas artistas, tenemos bastantes reacciones Hace bastante que no reaccionaba a lo que era Lola por el tema del copyright, ya estaba bastante heavy el tema del copyright Este, me bloqueaba todos los videos, tengo un montón de videos bloqueados de Lola Lástima UMG, siempre me rompe los huevos, pero bueno, sepan disculpar eso Y bueno, tenemos acá, la niña de la escuela y lo siento, Lola Indigo y Belinda Vamos a ver que onda, no sé que enfoque me dejó este video y me llamó la atención al escucharlo Nomás que iban a cantar estas canciones, así que nada, vamos a darle play y vamos a ver que onda Oh Ay, me dio un poquito de miedo Me dio un poquito de miedo ver que Lola le estaba dando la mano, era como muy alto ese lugar Vieron que era como un poco muy alto ahí, los escalones finales eran como muy largos O tiene pantallas, quizás la pantalla, la, 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 la marea, no, porque las pantallas que están abajo Está como con, con la escenografía, no, con la escenografía no, sino con las pantallas atrás Vieron que se mueve Miren ahí Vieron ahí, va como, me dio un poquito de miedo y va como asustada, Belinda Ahí vieron, sintieron eso, que yo, yo sentí como que le dio miedo esa partecita a bajar la escalera Miren ahí Miren ahí Bien, bien Lola, bien Lola, bien Lola, bien Lola, bien Lola Para que tengan seguridad ambas, agarrámonos, cagamos un porrazo las dos juntas o no te voy a dejar sola Literal, es eso chicos Chicos, te agarra la mano, vamos juntitas así agarradísima de la mano Ey, buen, buen este Buena acción de parte de Lola no darle seguridad porque venía que unos tacones super altos y miedo bien bien me gustó eso me gustó muchísimo eso eso esa ese junte de pensar en la otra no solamente decir si se cae se cae no le agarro la manito vamos chicas bajamos ahora que se muera va a ser hace cuánto tiempo que nos gustó esta canción chicos hace cuando dimos de esta canción no está así una canción que conocía está ahí y ángel y ángel y son canciones que conocía muy lindas no soy la niña que antes fui me alejé de tu amor quiero pensar que se puede cambiar la luna llena por el sol en un eclipse total hey 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 lola voy a ser sincero en la primer parte donde cantó lola la sentí un poquito floja pero es porque también al mismo tiempo quería estar saltando bla 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 la sentí un poquito más floja a lo vocal acá cuando arrancó esta canción es súper bien súper bien chicos muy bien le queda muy bien este tipo de canciones a lola y belinda ni hablar entonces sabemos lo que canta belinda la desgraciada se lo canta todo así que bien 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 Ah, ok, ok, están en España, ok, ok. Nada, está haciendo el juego de voz arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Solo! Haría todo porque estuvieras aquí, oh, oh, lo siento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me equivoqué, me pensé sin ti, pero por favor, oh, oh, lo siento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me equivoqué, me pensé sin ti, pero por favor, oh, oh, lo siento. Porque estuvieras aquí, oh, oh, lo siento. Bueno, perdónenme, no sé si tendré cara de muerto, perdón, estoy muy enfermo, estoy muy enfermo. Y por eso se escucha mi voz así, está rarísima mi voz, pero perdón. Y no estoy cantando, si no estaría cantando como un maldito condenado a la canción. Y estoy haciendo el lip sync nada más, pero bueno, estoy enfermo. Y siento como que cada momento, en cualquier momento, me voy a desmayar. Amo, me gusta mucho ese Ofi, le queda súper sensual y zapotas así como, está bien perriña. Buena, 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 buena. Bueno, 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 bonita presentación. Una lástima que sea de cámara, pero no importa, yo quería disfrutar igual. Gracias a la personita que me dejó este link. Te agradezco un montonazo, no sé si eras él o ella, pero muchas gracias por dejármelo. Buena performance, sentí que en el principio estaban como un poquito ahí no tan bien con la canción. Pero después cuando entró la canción de Lo Siento, ahí como que explotó arriba, literalmente. Me gustó muchísimo más la segunda parte que la primera parte. La primera parte estuvo bien, pero me gustó muchísimo más cuando cantaron Lo Siento. Como que estaban bien acomodadas las dos, ¿no? No sé cómo será el arreglo de la primera canción para que vayan bien las dos. Pero bueno, sentí como mucho más cómoda a ambas en la segunda canción. Así que nada, coméntenme qué les pareció, déjenmelo en los comentarios. Sé que muchos quieren que reaccione a Eden. Ya reaccioné, chicos, a Eden la canción y está bloqueada. Está bloqueada y no puedo hacer nada cuando está bloqueado el audio. Así que lastimosamente, si en 30 días llega posiblemente a estar disponible, la voy a postear. Si no, se pierde esa reacción. Así que yo no tengo nada que ver con eso. Eso es las personas que producen las canciones y hacen eso al copyright. Así que perdón, por eso no puedo subirla. Pero bueno, tienen la otra canción, Color Blind, pero que está buenísima, pero encima. Así que vayan a reproducir esa canción, Potify o cualquier red, este... Así me fue. En YouTube, también. Y todas las plataformas digitales. Ahí estamos. Me extravé. Besos y abrazos. Nos vemos en la siguiente. Y ya está. Y ya está. Y ya está.